J-Tunes on the beat que druidas y mierdas y con Spaces y están tres horas hablando es la misma mierda o el equivalente para los puertorriqueños el de J-Fonseca, Playmaker, Molusco y gente juntos tú sabes que cuando yo hice podcast el de, o sea, no lo vi completo pero vi un canto porque cabrón, yo usualmente no veo podcast completo, oye yo esto va a sonar bien asshole pero yo como que si no es un podcast de algo interesante como ciencia y automáticamente mi cerebro dice no papi, pichea pichea, pichea, pichea porque mejor veo los clips porque yo sé que en los clips van a sacar como que la verdadera de esto pero cabrón, ese junte de de Chente, J-Fonseca, Molusco y el otro cabrón en el patio de Molusco para ir para la cosa más cabrona ever si, está cabrón, está cool porque, no, estuvo cool pero a la misma vez es como que quieren grabar, vamos para el patio y todos en el patio cabrón cabrón, esto está cabrón yo quisiera hacerle eso ajá, ajá con una fucking mesa jandoma ahí atrás con los coquillas que se jodan, vamos a grabar jajaj jodió ay cabrón cabrón, cabrón como la última vez que te vi te parecía a Jorge y ahora te veo y pareces cabrón como parece un cubano que vende droga yeah de Miami cabrón sí cabrón es que es tropical cabrón es que aquí toda la gente que viene a grabar conmigo esto de momento ok porque para la gente saludos bienvenidos al Jorge Guevara Podcast corillo ajá este, tú sabes déjame hacerlo en la parte cliché que a mí nunca me gusta hacer pero hay que hacerlo el intro suscríbanse en cabrón suscríbanse y denle like comenten no sean cabrones suscríbanse a esta mierda suscríbanse necesito por lo menos llegar a mil ajá a ver, a ver sabes que mira, denle en subscribe puñeta si tú le das subscribe por lo menos Jorge llega a mil subscribers al fin después de como tres años sí cabrón le da hacer 10 pesos de youtube por lo menos cabrón cabrón me da para por lo menos echarle gasolina al carro o comprarme un bote de agua ahí va a mí cabrón y yo hablando de idioteza y autismo cabrón por lo menos Jorge es como el chente de Kentucky básicamente sí que esa es la cosa aquí el yo traje al principio fueron mis panas los que grabaron conmigo qué sé yo y después con el tiempo empezaron a llegar cantantes talentos locales y cabrón de momento yo me convertí aquí cabrón en el este ¿cómo se llama este programa? Objetivo Fama cabrón el Objetivo Fama de Kentucky soy yo y lo que han venido es una retragila de cantantes y productores cabrón todo lo que yo he visto en tu podcast en los últimos seis meses son cantantes cabrón o sea hay tiraera ahora entre cantante A versus cantante B papi eso es lo más cabrón tiene una micro escena de reggaetón cabrón en tu podcast y la gente tirándose la cadera cabrón cabrón que se hacen tiraera tú ves que se hacen tiraera en 24 horas cabrón es como que alguien dijo un comentario aquí y al otro día hay un cabrón tirándole y el tío diablo cabrón 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 yo he podido yo ahí ah como este cabrón se atreve a decir esto mi honor Dwight down down cabrón es que el pejo se pone intenso el pejo me escucha hablando y quiere la atención para él oh está pero yo dije down down y yo que paso aquí a quien le está hablando el pejo es como una mujer maltratada cabrón cabrón no se lo juro cabrón no se como explicarte el pejo el pejo te escucha hablando y está como que por favor yo quiero atención también cabrón que jodienda o que mierda eh wey ajá pues cabrón si yo he visto yo he visto mi par de episodios ahí mi par de episodios entonces lo más cabrón es ver los episodios no saberle quien carajo es el tipo pero ver que están hablando nivel digo no estoy menospreciando a nadie pero está ahí en cabrón porque está hablando como que el tipo fuera a Noel cabrón el tipo está hablando y yo diablo cabrón tipo papi mi carrera musical está en peligro por culpa de este individuo y después dos pocas después pues el otro cabrón bueno yo hago lo que yo quiera pero a veces la gente cabrón y tu cara está en peligro y acá dime que entonces ahora yo tengo esta gente aquí peleando y vienen acá y se forma esta controversia y entonces yo estoy en el medio y es como que ok pues entonces te escriben por privado ¿cuál tú crees que quedó más cabrón a ellos? yo soy parcial no puedo tú eres neutral papi tú eres como molusco tú ves yo sí te hago la palabra la plataforma ustedes peden la plataforma ustedes hagan lo que quieran ahí ustedes son adultos aquí la plataforma estoy hey estoy hey para que vengan productores a mandarte todos los talentos para allá cabrón no que ya voy para un concierto hay aquí hay unos productores que tienen conciertos son unos cubanos que son bien grandes en Miami ok tienen una audiencia cubana heavy y ahora viene uno que es cabrón como el daddy yankee de Cuba cabrón viene ahora que se yo como en el mes que viene y ya me dijeron antier mira para que vayas para allá por eso es que tengo mira el banner oh papi si papi para yo porque quiero montar como una mensita o algo para joder con la gente y la gente siempre me pregunta mira y que tú eres que tú haces como que ta 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 ajá ajá papi el banner está como las porn stars si papi ya no papi y el QR code que está todo todo fuera de tiro ahí está ajá se supone que esté más céntrico pero los chinos lo pusieron más para un lado que para el otro para joder con el autismo mío pero nada funciona es lo que importa así que sí cabrón yo he visto cabrón en la esfera de las vegas en las vegas hay una bola ahí con esto hay un cabrón QR code cabrón y yo he visto gente chocar cabrón chocar porque se pueden escanear el cabrón QR code mientras están guiando cabrón y entonces hay una bola gigante y está así chocando cabrón y el tipo oh man sorry I was getting the fucking code y yo hay que cacho mierda cabrón y yo las vegas las vegas es algo ¿toy de las vegas cabrón? no cabrón todavía choco tienes que ir cabrón tienes que ir a las vegas tienes que experimentar el gueto más bulli que existe en el mundo cabrón porque yo no tengo otra palabra para describir las vegas es como la cosa más gueto posible pero a la misma vez cabrón es como si tú cogieras como que condado ajá caimito cabrón así cabrón es como lo juro cabrón es como FUSION y ahí está sabes que las vegas es eso mismo es como cuando sale la fusión que quien puso el dedo más abajo y sale el gollita gordo o el gollita flaco pues es el gollita flaco cabrón es que está tan jodido cabrón que que hay que darse a Freezer porque en la peligro de Dragon Ball este de Broly Freezer aguantó o sea si cada fusión se está en la media hora y ellos lo hicieron los dos veces mal dos veces pues cabrón Freezer estuvo una hora cogiendo bofetas de Broly cabrón una hora y cabrón y yo ahí hay que esperar otra vez para hacerlo de nuevo cabrón y Freezer cogiendo puños por una hora cabrón si nadie habla de esa parte pero eso está tan cabrón eso prueba de que Freezer está fuerte con cojones cabrón él aguantó a Broly cogiendo azotes por una hora cabrón aguantó más es más si tú te pones a pensar en movie time en movie time Goku y Vegeta peyeron contra Broly como 25 minutos quizás Freezer cogió una hora de bofetas una hora completa y después vino Villito Gogeta o whatever como se llame al final y le dio como por 5 minutos a Broly cabrón o sea que el más que pedió con Broly fue Freezer técnicamente fue Freezer cabrón ah pero Las Vegas ya que estaba hablando de eso yo siempre he querido ir pero como que un par de panas fueron y me dijeron bueno si te gusta el casino ve si no es una mierda cabrón no es una mierda lo que pasa es que Las Vegas te voy a explicar cuando tú llegues ahí obviamente tú primero estás en Las Vegas y eso no le puedes quitar el prestigio de que fue un sitio bien gufiado este la mafia estaba allí Frank Sinatra todo estaba bueno la mafia todavía está ahí pero ya no es como antes de la mafia porque ahora las mafias son judíos con chavos que construyen cosas o Finto Bros pero no es como la mafia vieja que tenían túneles y cosas pues cabrón tú llegas a Las Vegas y lo primero que tú obviamente ves el strip si ves aterrizas ves la pendeja pero cuando tú empiezas a ir por Las Vegas te das cuenta cabrón que tienes como que esta calle que es el strip y el strip tiene todas las cosas turísticas fancy los hoteles bien cabrones los casinos pero cuando tú vas para los alrededores de todo eso es gueto cabrón super tecato un montón de homeless people y es todo es como la o sea que la fórmula yo estaba pensando esto mientras guiaba antiel la fórmula de Puerto Rico es sitios de beber McDonald's Subway y maybe como que dos o tres supermercados y restaurantes pero mayormente Puerto Rico sitios de beber sí sí el 80% sitios de beber en todos los tú puedes beber y viajar y qué sé yo Estados Unidos en la mayoría de los sitios es shopping centers sí es shopping centers con tres o cuatro sitios de comer ya y como que una u otra tienda de smoke shop o o liquor store pero en esencia es shopping centers ya está eso es todo eso es todo Estados Unidos y maybe entre medio de todo eso un mall grande ajá montañita un mall grande desierto un mall grande bosque es como así la otra vez tú lo dijiste bien cabrón cuando y fue porque cuando hicimos el viaje de bueno tú estabas en Chicago te busqué Indianápolis cabrón cuando sí conoce que me dio la bobo en fuego cabrón que me buscaste en la puñeta esa fecha exacto cuando nosotros hicimos ese viaje que fueron casi 12 horas de viaje me acuerdo tú dijiste algo que estuvo cabrón tú dijiste Estados Unidos es un copy paste en las diferentes ciudades sí y es verdad es copy paste porque tú ves las mismas tiendas el mismo diseño de shopping center en esta ciudad o este pueblo después viajaste cinco horas y es como que lo mismo ahora está acá y se sigue repitiendo y es como que ok ya pues qué más tiene este lugar sí cabrón donde único cambia literalmente Estados Unidos que hay siempre lo mismo excepto excepto en ciudades grandes como ciudades grandes como Nueva York este LA Texas bueno y Texas Austin este fucking Chicago hay que tú ves como que cambia pero usualmente es la misma mierda cabrón ah bueno y obviamente autopistas entre medio todo exacto pues Las Vegas es literalmente shopping centers chiquitos como lo mismo que tú ves en todos lados sí excepto que no hay grama porque es seco es seco todo se ve como chinita como que como que como que color de terracota tierra cabrón entonces es es raro porque en vez de ver matitas donde en Florida estaría como que ese cantito de grama pues lo que hay es piedra cabrón porque no hay grama hay piedra hay piedra y cactus y piedra y palmas que es lo que sobreviva allí sí entonces entonces lo que hay es entonces tienen como una población bien grande de homeless people pero cabrón yo me atrevo a decir joder que hay más gente homeless visibles ajá y por homeless visibles me refiero a a deambulantes y usuarios sí en Las Vegas que en New York porque en New York hay un cojón pero están como que llegados escondidos maybe tuve uno cada pero en Las Vegas tuve corillos de gente que tú dices cabrón esto es el meth gang esto está ahí estamos aquí yo meth gang están todos así cabrón cabrón esto está bien cabrón sí entonces es bien weird porque se supone en tu cerebro supone que este sitio sea como que algo bien bulli eso ajá y bien como que vive San Borges do America type of shit y de momento tú llegas y están todos estos cabrones ahí cabrón a mí nunca se me olvidó yo ver un Kentucky digo sorry un Popeye un Popeye y al frente del Popeye habían como cinco cabrones vagabundos acostados y ellos estuvieron ahí entonces ese era el spot de ellos estaban todos acostados ahí jangueando frente al Popeye se pasaban las jeringuillas todos fumando crack y ellos estaban como de cabrón es como que cogían turnos hacían un sistema como que cada cantidad de tiempo iba uno a pedir en la luz viraba para atrás cabrón era bien y esa es la vida de ellos allí cabrón y te quedas como de cabrón pero pero lo que está cabrón es esto no afecta el negocio allí sabes no nada a todo el mundo les pasa por el loco como si no existieran cabrón cabrón porque tú tú pensarías tú que se yo como gobernador de ese estado verdad tú dices hermano o el alcalde de eso allí de esa área carajo aquí viene gente del mundo entero todos los fucking días tener esto aquí bajo del negocio pero no al parecer es como que la gente pichea mira lo que hace que los sacan los sacan para el carajo del strip en el strip no hay no exacto es como es como imagínate como si fuera una 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 epidemia de zombies un zombie apocalypse shit y el gobierno puso como paredes eso se ve es como ese concepto como que tú ves todos los zombies los zombies de crack ajá ajá ahora sí y están como que en perímetros así como que están todos así como pero es como un border porque eso es la pendeja tú estás en el strip y tú caminas a fuego y en un momento todas las padas de leche sigues caminando en un momento viene un negro a venderte de droga y tú ok caminas un poquito más empiezas a ver gente jodida y como que según vas caminando como que la gente cada vez se pone más deforme hasta que de momento ves como que cabrón yo me acuerdo mira yo me acuerdo yo estaba con Mika estábamos en Las Vegas damos una luz cabrón y había un tipo cabrón peleando contra un cono de tráfico cabrón pero como Winking Park it starts with one thing I don't know why cabrón el tipo dándole puños al cono de tráfico pero cabrón estuvo como pero como te digo Jorge peleando peleando en la mente ese cabrón él estaba en una pelea de anime cabrón o él estaba así cabrón y dándole prendillas pa 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 cabrón cabrón lo tiró al piso empezó a dar así una persona cabrón y yo ahí embuste cabrón cabrón eso es lo más cabrón yo estuve un mes en Las Vegas yo vi todo como que alguien diría wow un mes en Las Vegas no cabrón un mes en Las Vegas fue ver todos jodidos ahí este ver los accidentes de cajo porque la gente chocaba con cojones seguro es súper caro allí cabrón es que ese es el problema y eso me di cuenta no hace mucho pues estaba por Florida y yo decía carajo pero por qué la gente quiere tan malo aquí y es que también pues el hecho de que gente del mundo viaja para acá no todo el mundo sabe como que las mismas reglas del juego cabrón entonces cabrón es como que el carril izquierdo todo el mundo bien lento cabrón entonces carril derecho todo el mundo a las millas a los locos AGB y es como que todo al revés y es como que what the fuck no esa es otra mierda porque cuando en Puerto Rico obviamente cabrón en Puerto Rico no se acostumbra a guiar como que survival no tienes que sobrevivir tú guías como que tú tienes que guiar por ti por el de al lado por el de atrás tú guías esquivando cabrón tú ni guías tú esquivas cabrón exacto exactamente tú esquivas y tienes un cajo estándar papi esquivas con estrés exacto porque cabrón yo estaba yendo estándar en Puerto Rico porque estoy yendo el carro de mami cabrón y eso es como horrible cabrón horrible o sea es como es que está como que tú me aparecías un carro automático ajá hasta que guías un carro estándar 100% cuando envías un carro estándar al principio tú ajá papi yo soy fan de Fury papi te coges tapones ajá y una cuestecita para subir las cuestas pones en las cuestas de San Juan con un carro estándar cabrón y el carro ahí entonces el problema no es ese el problema es que estás en la cuesta y el cabrón de atrás está en tu bumper ajá entonces no te puedes echar pero no lo vas a chocar exacto entonces tú tienes que como que hacer un cabrón un Tokyo Drift ahí sacar los pies ahí los pies así cabrón los pies así cabrón literalmente los pies así cabrón los pies así haciendo así sacando cloche gasolina freno ajá y tú no quiero no quiero quemar el cloche que hostia cabrón yo he sabido coger cabrón y estar como que en la cuesta cabrón yo he sabido como que en un segundo subir la emergencia para soltar el cloche para meter el acelerador y para bajarle porque cuando agaje soltar la emergencia para poder echar para arriba así es cabrón cabrón y es tanto fucking estrés porque es como que tú tú vas desarrollando pa 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 de momento toca frenar acá no lo puedo bajar a tercera porque la vamos a tener la de frente que hostia no quiero dejarlo en neutro a que el cajo baje solo cabrón es bien estrés es bien estrés cabrón y en Puerto Rico tú vas a Estados Unidos y está cabrón pero cuando tú vas como que qué sé yo Tennessee Kentucky ahí todo el mundo es como que guía como robots todo el mundo como que caja izquierdo limpio todo el mundo por el derecho la gente se mete más que para el izquierdo para pasarte y después se meten para atrás pero ahí va el pero eso pasa en lo que es el white country ajá en el white people white people country hay un orden pero ahora mismo donde yo vivo cabrón esta ciudad ha crecido pero increíble y ahora hay gente de todo Louisville cabrón esto está los garetes aquí pero vean que hubo como tú dirías que bueno es que cabrón es que está cabrón todo lo que más gente se puede mudar para allá esa es la cosa no cabrón ya los precios olvídate de eso aquí hace 3 años atrás déjame ver la pandemia exacto vamos para el 2019 si tú quieres comprar una casa en el 2019 una casa normal o sea por lo menos 3 cuartos 2 baños qué sé yo te contaba como 150 160 mil esa misma casa hoy ya está cerca de los 300 y es una casa construida en el 1960 esto subió porque la gente se empezó a mudar cabrón yo pagaba de renta para el apartamento que tú fuiste porque yo estoy en otro yo pagaba para aquel tiempo 600 dólares 700 dólares con la inflación ¿verdad? se pagaba como 700 pero ya lo último ya yo estaba en los 1000 dólares cabrón en aquel cuartito que tú fuiste sí cabrón que yo dije cabrón por un chispito más me mudé para donde estoy ahora ¿pagabas un chispito mejor? sí cabrón donde estoy ahora estaba mucho más cabrón no has venido pero cuando vengas pues vas a ver y el espacio es más cómodo cabrón y pago dos o tres pesos más y tengo dos cuartos por eso tengo estudio relax no como antes que era un revolucionario no cabrón yo creo que cuando tú vivías antes o sea era alguien una mala esperaba la tipa del segundo piso cabrón cabrón ojo él le tenía una tipa en el segundo piso cabrón que cabrón las veces que yo fui y yo pensaba que él le estaba exagerando pero cuando yo fui cabrón te lo juro que esa cabrona marchaba porque no tengo otra palabra ella caminaba con dos palos de escoba hacia el piso como por horas horas cabrón cabrón era horas pero cabrón es que el hate cabrón no era ni odio yo creo que era retardación mental porque es que sí cabrón es que no hay manera cabrón no hay manera o sea yo puedo odiar a alguien y puedo darle al piso un par de veces pero todos los días cuatro horas cabrón una vez el internet se jodió en casa y el tipo fue a arreglarlo y él mientras estaba bregando con el internet él se quedaba mirando para arriba y dice esto es así todos los días y yo sí todos los putos días esa cabrón hace ese ruido cabrón pero cuando ustedes fueron cabrón que ustedes se quedaban que carajo que adiós y era de sala cuarto cuarto sala y era todo el tiempo así cabrón yo no sé como que si tú no llegas a ser de Puerto Rico tú la matas tú subes a Yajío con un doble bottle shotgun y se lo vacías en la cara cabrón no papi y yo tuve problemas y yo fui a la oficina y me quejé mira está pasando esto papi nadie hizo nada este ya la cosa se puso intensa entre la oficina y yo cabrón nos miraba por la ventana si alguien se estacionaba me visitó yo me acuerdo el lucido de los parking sí cabrón la tipa una tenía doble parking porque sí cabrón y entonces eran morenas entonces el problema es y esto yo lo he visto mucho aquí si tú por ejemplo en mi trabajo trabajaba un moreno cabrón y era bien irresponsable pero uno no puede engañar porque es jacismo ah exactamente los blancos tienen miedo de decirle algo a estas personas porque no pues yo no quiero caer en esa trampa de que es racismo porque realmente no es eso es cabrón estás jodiendo y pues las cosas bien eso es todo pero papi no se atreven no tocan ese tema no hacen nada cabrón y yo hasta lo último dije nada yo les dije dame un release porque yo estaba bajo contrato me faltaban como 6 meses y yo tú me das un release tú me dejas ir yo necesito paz y me dijeron está bien vete cabrón pero si no cabrón 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 pero aquí no aquí está cool cabrón aquí yo he grabado a las 12 de 1 de la mañana cabrón nada cabrón chilling super chilling que bueno que bueno que estás en un buen sitio cabrón porque aquello y no era mala la área no no era la imbécil esa del segundo cabrón que horrible sabes que si yo estaba pensando los otros días que que déjame hablar más lento tú sabes que eso yo estaba pensando los otros días cabrón me pasa lo mismo y cabrón yo cabrón que estaba pensando que ahí me encojona que en el mundo tú tienes que pasar o sea tú tienes que tener interacción con gente bien mierda a veces obligado fuera de tu voluntad entonces taparle cabrón que tú no puedas como que decir yo no quiero estar aquí por esta que por aquí oye razón sí y a mí eso me encabrona eso me encabrona y y y me encojona cabrón porque yo me acuerdo que al principio me pasó cuando yo trabajaba en software este y cabrón gracias a Dios la mayoría de mis compañeros de software o sea José José era a fuego y par de nenas a fuego pero siempre venía que nos tocaba trabajar con un caco mierda un caco imbécil alguien bien porquería entonces lo que hacíamos era que entonces teníamos que como que la gente cool teníamos que gang up contra la gente mierda sí y meterle expresión para que se fueran porque no había otra manera de hacerlo entonces era como que y es bien mierda cabrón pero sin embargo ahora es como no sé como hay gente hay tanta gente que llora y lloriquean y todo todo el mundo usa racism card porque cabrón hablando claro yo entiendo que hay racismo pero hay veces que cabrón se recuestan de eso también cabrón ese es el problema sí cabrón se recuestan si tú supieras cabrón yo acá con mis compañeros del trabajo yo jodo con esa mierda la otra vez me preguntaron que por qué no entró a la oficina y yo no cabrón aquí hay mucha gente blanca yo no quiero estar cerca los blancos pero cabrón los blancos se lo ríen y se lo vacilan ellos no le importan un carajo cabrón ellos están cool ah diablo este cabrón es un comentario racista pero fuck it seguimos trabajando y normal pero estamos jodiendo no es en serio cabrón entiendes y no pero hay gente que papi esos se van ahí cabrón y ahora y ese adiós bueno van a entrar entregas muy controversiales pero por lo menos esa área de allá donde tú estás bastante pues conservadora aquí sí donde yo estoy en la ciudad no pero tú sales de la ciudad para Bruce Territory sabes tú no tuviste cómo es esa comunidad ya cómo es esa eso es otra cosa sí cabrón cabrón qué mierda que ese video nunca se subió ah Oscar tiene eso todavía en algún punto Oscar yo imagino cabrón ese estuvo muy cabrón Bruce Bruce saca pues descuartizando venados allí cabrón lo más cabrón de la casa de Bruce era el heater que era una turbina de jet cabrón en el piso sí cabrón cabrón ahora me fijé esas son las gafas nuevas la ah sí 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 y hasta que cabrón eso tiene una fucking luz cabrón estas gafas tienen una cámara adentro pero tú le diste un botón y tiene un flash cabrón tú le das un botón y graba el video cabrón cabrón estas gafas y todo es una cosa what costaron 300 y pico de peso está cabrón sí pero te voy a decir una cosa es una de las mejores inversiones que yo he hecho en mi puta vida que hostia cabrón y yo me yo me compré antiguo unas gafas me costaban 200 y pico de peso y sin cámara nada cabrón lo que pasa es que el lente es un lente polarizado prism qué sé yo qué hostia para la vida bueno está gufiado en verdad tú pagaste por por los lentes tú sabes pero lo demás pues normal pero que cabrón y me enteré de esas gafas que digo las compré por Amazon digamos lunes me llegaban miércoles y martes el pana mío me estaba diciendo chequeate estas gafas que son esas cabrón pues devuelve las que compraste por Amazon no ya que ya me quedo con ellas me gustan cabrón pero estas gafas mire tú dices una cosa estas gafas por lo que nosotros hacemos son buenas yo estoy grabando contenido poco a poco lo que pasa es que le estoy cogiendo el truco porque este es el cacho con estas gafas son las gafas tienen una cámara y tienen un flash el flash es para indicar que estás grabando para que para que la gente sepa que estás grabando pero todo el mundo cabrón yo me paraba en el puesto de gasolina la prendí y nadie se ha dado cuenta cabrón todo el mundo pichea vaya vaya pero el disclaimer hay una bluja ahí si tú no la viste ese es tu problema ajá entonces la cámara está en este ojo está aquí en este ojo está en este ojo entonces el palo es un poco más gordito porque obviamente tiene el storage y que se yo y tiene tiene bluetooth speaker se conecta en el celular puede escuchar música con ella dispara el sonido para abajo y se escucha súper bien se escucha como como bone conducting headphones ajá exacto si yo tengo unos de esos si si se escucha bastante bien pues la batería no le dura mucho si la usa el case tiene cargadora en es por USB-C a ver a ver oh wow o sea tú pones las gafitas ahí y tú pones las gafas aquí adentro y se cargan ajá que bien chévere y te pones una bombilla cuando estás cargando y todo a fuego y lo puedes cargar con el USB-C cabrón duran como 4 duran como 4 horas más o menos 5 horas las baterías si la tienes puesta todo el tiempo y usándola si la tienes puesta sin hacer nada cabrón dura más por eso pero si tú tienes esto tiene un botón como para apagarla tiene un botón acá arriba y ese botón está aquí no se ve casi pero eso que está ahí es un botón ah ya veo sí sí ya lo veo sí pues ese botón tú le das una vez saca una foto y si lo dejas pegado haces puin y grabas tus minutos de video ah está gufiado pero el catch es que la cámara está aquí so a veces tú estás como que yo estoy viendo esto por ejemplo y yo estoy mirando con mis ojos pero mi cabeza está mirando payaso este ojo es que tiene la cámara sí tienes que ajá so tienes que acordarte yo lo que hago es que si es un ojo si es un ojo nada más ajá y muevo la cabeza así porque yo sé que si este ojo está viéndolo pues la cámara lo está viendo exactamente ese es el único catch que yo creo que tienes que o sea obviamente si estás mirando un paisaje tú te das un botón y para cada vez sigue caminando ajá pero para contenido pues tienes que como que tú sabes como que en vez de estar mirando así algo tienes que mirarlo como un poquito más para el lado para que en verdad esté en el medio para que esté centralizado sí pero la pero el el content que sale es bastante bueno yo grabo un par de cosas eso sí obviamente son unas gafas cabrón el audio no va a ser no es el mejor del mundo pero la calidad de las fotos se ven como si fuera un celular cabrón literal ah que cabrón no si esto es una de las mejores inversiones que yo he hecho hasta ahora honestamente en equipo porque yo dije esto para grabar vlogs y grabar behind the scenes y grabar cosas le mete coño eso está bueno para bloguear sí porque no tienes que estar sacando el teléfono y ser en el medio por eso es que yo no hago vlogs porque para mí es incómodo andar como que hey mira aquí ando con ellos o sea versus bla vámonos y habla habla mierda lo grabas un piece of después esa es la pendeja que para content tiene la utilidad super buena en verdad y no me arrepiento o sea como que genuinamente al contrario estoy heavy para ir por una exótica para darle para abajo al content o sea que hacerlo con esto porque puedo hacer mano a los bichos tú no vas para hay una exótica ahora hay una en Chicago ¿vas para allá? cacho no sé no creo que vaya para ese está muy cerca puede ser que va bueno no sé no sé no creo porque es que es en Fort 20 sí ese fin de semana entonces está como que muy cerca y está es que escómate que ir para una exótica cuesta como mil pesos no es como que sí porque tienes que o tengo dos opciones o guiar para arriba que está lejos con cojones que está lejos con cojones o volar para un sitio y buscar donde quedar más allá y esos son otros 20 pesos y cabrón cuando tú haces la inversión versus lo que vas a ganar por lo menos exótica Chicago yo pienso que no vale la pena para lo que tú haces sí para lo que yo hago porque es que si la otra cosa también es que cabrón como es primero del año y está frío usualmente no van muchas van modelos sí pero no van nosotros fuimos a ese otra vez ¿verdad? no yo el que fui contigo fuimos al de Washington el de D.C. el de D.C. pues cabrón como que no van a haber muchas mujeres no van a haber modelos pero de las modelos que van a haber usualmente el roster es medio pues como que son las mismas de siempre y ese otro también cabrón que esto es como que mira cuando tú vas a una convención y empiezas a hacer entrevistas al principio pues obviamente tú vas donde una vas donde otra pero después como la mayoría de las veces se repiten pues hay veces que ya tú sabes que hay algunas que pues no no dan pa' más cabrón como que tú vas a sacar ahí sí obviamente le puedes preguntar algo distinto pero como que bueno solamente uno dice yo entrevisto como tres veces esta diva o ellas mismas muchas de ellas ahora también que van a vender ellas van allí a vender cosas a vender suscripciones de OnlyFans o vender fotos firmadas o qué sé yo también pues a veces pasa que si yo la entrevista en un evento después voy para la otra que pide una entrevista me dicen que no o me dicen como que mira no sé o como que y no sé yo prefiero como que esperar a los más grandes para no gastarlo exacto y también como está frío y qué sé yo como que muchas de ellas también como que van de mal humor no sé cómo explicártelo como que de los exóticos hay cuatro está Chicago New Jersey Miami y el de Washington y los mejores son el de Miami y el de New Jersey específicamente de New Jersey que ese es el último del año a veces se explota a nivel Dios y el de Miami también ese me gustaría el de Miami fíjate el de Miami es en agosto ese está cabrón ese es o julio o algo así no estoy seguro yo creo que es julio o algo pero el de Miami está cabrón el de Miami sí te puedo decir que ese va a estar ese va a pagar la pena pero el de Chicago como que es pero la otra cosa que también que el Chicago es medio jodón para como que para para get around y eso como que son bien caros si no hay que ir a carros una mierda porque tienes que coger los Uber y los Uber salen bien caros también si eso sí sí eso es la pendeja pero pero pues es que también como te digo yo llevo como ¿cuántos años hice esta pendeja? como ocho años llevo ya un montón de años cabrón sí entonces qué pasa que obviamente al principio es como que yeah pero cuando llevas ocho años haciendo lo mismo es como que ha chocado ya sí es verdad eso es verdad necesitas otro twist hacer otra cosa nueva dígame ya tú estás ahora haciendo otro tipo de cosas que te está beneficiando lo mayormente lo que estoy haciendo ahora mismo es porque estoy trabajando en la película pero la película la la estoy haciendo completamente animada cabrón porque dije no no voy a es que lo que pasa es que también cuando tú haces algo live action dependes de gente 100% y yo odio depender de gente cabrón sí cabrón yo soy igual yo odio depender de gente y eso para mí es una mierda porque todo el mundo quiere meter la cuchara y yo dije no sabes que no cabrón eso se va el muñequito yo hablé con el producto y dije cabrón entonces se va el muñequito sí entonces se va el muñequito y le expliqué y él dijo estoy de acuerdo sabes más barato puedo hacer más cosas no limitan porque por ejemplo a veces yo quiero hacer una escena de una barbería en fuego cabrón eso en vida real eso va a ser una mierda cabrón sí tratar de hacer la recreación de ese incendio y no no es una mierda hacer una escena en fuego es una fucking mierda y lo que está cabrón que es una escena y el costo de la producción que tienes que hacer es súper complejo pero si le hago un muñequito papi yo puedo dibujar 800 mierdas tecatas ahí y ya y para el carajo y no es como que yo yo lo sé hacer anyway eso no es como que pasa mucho trabajo y también para contratar gente para animadores y eso es más fácil también es más entonces tú vas a hacer como que tú vas a tener varios personajes pero tú mismo vas a hacer las voces o tienes ya artista para los voiceovers pues pues esta es la jodienda con eso del libro del libro esto está hecho está como 80% hecho pero es porque cabrón en verdad a veces piensa como que ah es una película es fácil bicho o usted sienta y empieza a escribir porque el problema no es el problema no es invertarte los chistes no pues cabrón tú puedes decir puedes invertarte chistes A B C D y E y tú ajá este chiste va a estar cabrón y pero el problema a mí siempre pasaba lo mismo cuando empecé a escribir este que de hecho por lo menos estoy pensando en sacarle ya oficial oficial el 2025 marzo esta es la fecha que tengo en la mente ya este cabrón cuando empecé a escribir todo el mundo me hacía la pregunta por ejemplo los que estaban envueltos en el proyecto me preguntaban como cabrón este como que y que va a pasar en esta escena y yo bueno pues pasa esto ok y cuando te sientas ah pues déjame poner el diálogo que va a pasar aquí y tú oh shit y después era peor porque tenía un montón tú ves yo tengo un documento con un montón de las escenas ¿verdad? y después cuando me preguntan pero para dónde va esto pero cuando llega esto pero entonces cuál es el mensaje de esto entonces yo estoy puñeta entonces son cosas que es como que porque yo estoy con tu base de stand-up son stand-up tú te inventas un video para afuera pero escribir un actual story es una mierda cabrón y like entonces el problema es que como que tienes que llevarlo como por niveles como que punto A punto B punto C punto D y de momento punto A pasa esto punto B pasa esto después entró punto A ok pues tú paso por esto tú paso por esto tú paso por esto este es el diálogo que está pasando en esto ha hecho cabrón es una mierda entonces que pasa que como que yo he sentido hablo con un par de gente que han hecho películas y que se yo pero es como que todo el mundo me da como que su perspectiva y su perspectiva es como que súper diferente a lo que tú quieres no 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 como que cada uno me dice algo distinto esto es como cuando tú no sabes hacer algo y le preguntas a un cabrón y uno te dice hazlo así y otro te dice hazlo así y tú ahí ahhh al final estás confundido no sabes que cabrón y tú le vas a coger como que yo cogí navidades y dije como que esto es lo que voy a buscar voy a comprar un fucking curso de cómo hacer el discreto cabrón y lo empecé a ver porque cabrón yo estaba como que oh fuck y en un momento empecé a ver el curso de libros y yo ah cabrón que yo estaba haciendo porque yo estoy pensando esto estaba pensando esto en mi cabeza como como cuando tú creas contenido para las redes como que mira pues yo me voy a inventar un video de 15 segundos y pasó esto y ya se acabó sí pero esto es una fucking historia cabrón ¿cuánto tiempo? quizás hora y media hora y cincuenta hora y veinte hora y veinte cabrón está cabrón como quiera está cabrón está cabrón y pues la pregunta de las voces es pues obviamente yo puedo hacer como que mi voz yo mismo no eso sí y puedo tener par de tengo gente que yo conozco par de gente que son voice actors pero no estoy seguro pero a la misma vez siento el itch siento el itch aquí fue la piquiña de pagar este porque estaba viendo en Fiverr y puedo pagar voice actors japonés y dije cabrón yo debería ponerle las voces en Japón por joder y todo es que en Japón es bien jodido porque yo digo mira voy a coger es que esa es la pendeja porque yo soy como que cabrón yo quiero pagarle a usted tifo que hable inglés explotado este libreto en inglés explotado ah porque la película va a ser en inglés yo pensé que la ibas a hacer en español en spanglish jodido no pues yo voy a hacer mi voz yo mismo de Manolo Show esa va a ser la voz mía la voz de jodida la voz inglés ajá la voz inglés jodida pero la otra gente yo dije chocaron debería buscar gente que hablen japonés slash inglés explotado claro encontré un hindú ahí chamanguita hindú y yo dije cabrón este va a ser la voz este este tiene que ser una voz de aquí alguien me jodió you want to taca 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 y cabrón y porque sentí el poder porque estás no 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 para carajo mis panas yo voy a coger estos cabrón de hindú jando sí oh damn sí por eso le va a dar como que extra flavors ahora yo estoy como que yo tengo la historia completa y está el libreto como 80% falta un canto ahí y yo dije mira lo voy a dejar igual un mes y después lo vuelvo a mirar pues es que yo siento que esta pendeja es como cabrón son como estas cosas que tú haces y un mes después lo vuelves a ver y tú dices ¿por qué hice esta mierda? no sí cabrón eso sí o sea a mí no me importa porque yo dije mira yo voy a hacer esto con mi paso y que se joda y lo que hice fue que todo el mundo quería meter la cuchada y dice no cabrón echen para allá yo voy a hacer esto y cuando esté gay yo les aviso ajá no 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 porque es que siento que como que la gente quiere y yo entiendo porque obviamente es un proyecto pues cool y todo el mundo quiere meter la cuchara porque es un proyecto cool y quieren trabajar en él pero a la misma vez siento que bajo mi experiencia de trabajo en grupo todos sabemos que la mayoría de la gente pues cuando se pone la cosa fea nadie quiere bregar no todo el mundo quiere salir ahí y hacer yo hice esto si claro en la parte bonita pero la parte fea del negocio y del trabajo nadie quiere ser parte de eso por eso no carajo no por eso es que yo también trabajo solo y por eso alguien me dijo al otro día estaba hablando con un muchacho aquí me dice cabrón porque hay par de gente que quieren hacer como podcast y jodiendas y han venido aquí y han visto lo que uno hace y es como que cabrón tú haces esto solo cabrón y yo sí porque la gente de afuera ve como que ah este tipo está sentado hablando ahí y ya pero hay otro trabajo detrás de cámara hay un equipo una inversión esa es la parte que cuando la gente lo ve y ven los precios y dicen oh fuck yo no quiero ser parte de eso está muy caro pero por eso es que entiendo la parte que tú dices que cuando ah todo el mundo quiere ser disque parte hasta que ven realmente lo que es y nada no no y que todo el mundo siempre al principio cabrón pues es que esta es la mierda cabrón esto es algo que te dice problemas de pasar y a mí también este cabrón cuando como te digo cuando la gente ve que uno montó algo ya cuando ven que ya tienes hecho todo y dicen wow estos tienen aquí este equipo con esta cámara y estas cuatro luces ahí todo el mundo quiere trabajar con uno fíjate eso es lo que está cabrón pero cuando tú estás empezando nadie le importa nadie le importa nadie va a tu casa y te dice ah yo te voy a ayudar a poner estos cinco tubos aquí qué sé yo no no cuando tú tienes todo montado hay que saber todo el mundo ay yo quiero trabajar contigo necesitas un socio de esto y a mí esas cosas me encabronan ahí me sacan el diablo porque cabrón tú sabes todo el trabajo que uno pasa haciendo las mierdas y el sudor y aprendiendo y toda la pendeja y ahí viene todo el mundo ah eso se ve cabrón yo quiero estar aquí mira cabrón cabrón por eso yo la otra vez estaba yo pensando sobre yo digo coño gente que estudia universidad gente que se jode y hacen cosas cabronas tú dices coño esta gente son como medio egoístas como que no ayudan a nadie porque será en vez de pasar el conocimiento para adelante eso es lo que yo pensaba antes pero hoy en día digo ah ya yo entiendo ellos se jodieron cabrón para lo que para lo que lograron su título su carrera su negocio pues como que ah tú también quieres esto pues tírate a la calle y aprende como yo métele 4 o 5 años a esta mierda y cuando lo domines pues éxito rompe por ahí para abajo porque yo digo ah pues hermano es verdad cabrón es porque hay un sacrificio que nadie ve esa es la cosa nadie ve eso si no 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 cabrón y mira yo o sea bueno pero no te crees veces que hay gente que tú dices cabrón hay gente que estudiaron y son mira tú vas a decir una cosa ir ir a la universidad no significa que vas a saber hacer cosas cabrón porque hay gente que yo conozco que son una mierda que se graduaron tienen una maestría y son unos chatas cabrón porque la universidad para mí es un negocio es que esa es la cosa pero la universidad de la vida como voy a decir la universidad de la vida eso va a sonar bien calle pero la universidad de la vida cabrón tú ves cabrón cuando hay gente que tiene survival instinct cuando hay gente que dice que tú sabes que se sientan y se aprenden las cosas nuevas y también lo que aprendes es cabrón que mira ahora mismo cabrón las cosas cambian tan rápido en el sentido de como que como uno crea contenido las herramientas que uno crea para contenido el equipo que uno usa salen cosas nuevas cabrón o sea cabrón como que ahora mismo cabrón o sea fucking yo no veía yo no veía in-ear monitors que no fuera un concierto de fucking blingway y tú exacto y ahora estamos todos aquí en nuestras casas las cosas que inventan rápido cabrón que hay un como una pendeja loco como que está lo que tú aprendes y está como sigues aprendiendo entonces hay un balance porque si tú trabajas con cojones como que el mundo te deja atrás cabrón pero es lógica porque tu tu enfoque está en tu trabajo tú estás ah tengo que ser mejor trabajando 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 pero entonces el mundo sigue creciendo por acá y al momento tú haces ah fuck entonces tienes que entonces ya llega un punto y tú tienes que decidir entre o be better at what the shit that you do o aprender cosas nuevas para no quedarte atrás cabrón y ese yo lo recuerdo cuando yo tenía como 20 años que yo daba clases en los institutos y que se yo y daba clases en la farmacéutica había gente con 40 años que yo decía cabrón pero como este cabrón no sabe esta pendeja y este cabrón que tiene ese trabajo y después cuando fui diciendo entendí por qué porque es que si tú no te enfocas en aprender cosas nuevas y tú no sacas de ese tiempo para aprender cosas nuevas y hay gente cabrón lo que hacen es cabrón se van todos por la mañana lleven un café le dan para abajo a la mujer se van para el trabajo trabajan hasta las 5 vuelven para atrás cuidan al nene y se acuestan a dormir y se repite y se repite por el resto de sus putas vidas y después y no hacen nada cabrón y de momento salen todas estas cosas y no saben cómo hacerlas exacto si si es verdad pero fíjate yo no te valgo no sé si porque nosotros no tenemos hijos yo creo que también eso tiene mucho que ver tiene que ver como nosotros no tenemos hijos pues nosotros tenemos más tiempo para aprender cosas cabrón tenemos aunque trabajamos full time tenemos como que downtime para como que enriquecer cabrón pero eso también yo solo le doy las gracias también por ejemplo porque yo consumo no tantos pero yo tengo como 5 o 6 podcasts que consumo uno de vez en cuando cada cierto tiempo cambio tengo unos que son de comedia otros de serio de ciencia etc y eso por lo menos en mi trabajo gracias a mi trabajo yo soy camionero lo que hago es manejar me da ese chance de poder escuchar también otras historias otras cosas y decir espérate esto es lo que está pasando ahora específicamente en los que son de ciencia y cosas modernas que llevan profesores y jodiendas o whatever gente que hace de todo un poco ahí yo he aprendido cosas gracias a eso en estas 10 horas que yo estoy sentado manejando estoy adquiriendo estas experiencias este conocimiento y si algo de momento me interesa digo espérate tengo que investigar ahora viene la parte que tú dices del down time no tengo que cuidar un niño cambiarle pañales educarlo etc ese tiempo lo utilizo para o leerme un libro o algo buscar información y aprender o ahora mismo lo que estoy haciendo aquí también como mejorarlo como cambiar cámaras etc whatever lentes eso es lo que tú dices nosotros en este sentido quizás no hemos caído en esa trampa de la vida tradicional que tenemos que seguir estas reglas y trabajar de esta manera y nos ha dado la oportunidad de quizás aprender y hacer otras cosas que otros no han podido por el factor tiempo sí cabrón pero es que también no sé yo pienso que es el tiempo pero también dejarlo como como que no sé cabrón como thinking outside the box porque mucha gente no piensa outside the box cabrón porque nos acostumbraron a estar encerrados en esta cajita están en la misma fórmula cabrón y no hacen nada cabrón entonces a veces que yo la otra cosa es que como que no sé a veces yo miro y yo digo pero esta gente no tiene sentido como un cabrón como que yo me quedo como el cabrón como que sabes que debe ser bien deprimente imagínate ser imagínate ser Neil deGrasse Tyson y coger el tren en New York todos los días y observar todos tus alrededores eso es deprimente deprimente tiene que ser como que porque yo imagino que él tiene que pichar pero también yo imagino que a veces él se siente y él ve a la gente y él dice o peor como que se abre la puerta y tú decís estos son átomos te paras afuera mira el sol eso va a explotar en como 40 millones de años pero antes que se explote esa contaminación probablemente nos va a matar a todos esa agua debe estar bien contaminada y alguien se la va a beber ahorita wow porque esa es la pendeja que ese cabrón piensa tanto yo estoy seguro que ese día va a estar por las noches y tiene que estar ojalá yo fuera bruto si cabrón una persona a ese nivel de capacidad de inteligencia es más yo no sé ni cómo duerme esa persona porque tú piensas demasiado tú estás todo el tiempo analizando y cabrón cómo tú vives debe ser bien jodido cabrón es como ser psicólogo es como en mi gente ser psicólogo cabrón y todo el mundo a hablarte y tú decir mami issues bipolar sí ah borderline personality disorder ah autistic type 1 ah cabrón cabrón una mierda cabrón porque no porque y cabrón mira y te pasa una cosa ayer yo estaba con mi con mi psicóloga este es una amiga que es súper pana de puerto rico entonces ella pues me está tratando porque pues es psicóloga claro es psicóloga simplemente es mi psicóloga punto yo tengo una manera de decirlo pero es weird porque mis sesiones psicológicas con ella es como yo llevo como una vez al mes y le digo todo el despingue que ha pasado pero gradualmente hay menos despingue porque me he desconectado de como que todo el mundo de despingue es reducido el despingue como un 80% en mi vida eso está bien entonces como que no no si por primera vez es como que ahora es como que mira los otros días mami me dijo ah cuéntame alguna de tus aventuras y yo pues fui a comprar pan y ya no ha pasado nada que tú quieres que te diga no sé hace como 4 meses chingue con una tipa que tiene fetich con mierda yo no sé aparte de eso no sé que más te quieres que te diga cabrón que carajo esa tipa como es eso si 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 chacho eso fue ahí en texas no en Arizona y ya está cabrón y eso fue chacho cabrón eso fue un weekend de que yo dije diablo la verdad que hay gente jodida en este mundo y nunca más fui a volver para allá fue una cosa de un weekend y yo dije diablo cabrón pero es que lo que pasa también contigo es como ya la gente te conoce por estas otras cosas esas tipas dicen como que papi este tipo está engufiado yo quiero hacer algo con este tipo y aparece la gente más extraña él no me va a juzgar porque ahí me gusta comer es crema en tu mano comer comer ir aquí y cabrón yo no te voy a cagar está jodida que cabrón las enfermedades bien cabrón yo pensé no cabrón y ella irónicamente es una de las tipas más limpias que conozco pero es weird porque la casa está súper limpia pero ella ahí como que me gusta coger la mierda y que volcarme así con ella no y yo así y yo así y yo así como Giovanni vas que en el ascensor oh dios odio cabrón si no sé cómo explicártelo cabrón y después fue como que ah tú me puedes dar un puño y yo voy a tomar un puño qué no le damos un puño así chibi punch y de pegar un mojón cabrón yo tengo una foto con ella en un date que salimos y ella tiene un ojo cachete morado pero eso no fue por ti no fui yo no fui yo ella ha venido así yo ok el arterio ok ok carajo cabrón y yo así cabrón que ella en los ríos salía feliz con esa mujer o tío un tipo eso todos los días Miguel Cotto Miguel Cotto y se va cogiendo y va cogiendo meter la mano en el toile así cabrón cabrón jodido cabrón tan jodida cabrón yo no sé cómo te escribiste pero dime el punto es que como yo me salgo de todos esos papelones y no estoy ningún papelón ahí metido hace tiempo pues este pues no tengo papelón de eso cada vez que voy a hablar con ella pues es menos de que hablar entonces qué pasa pasó algo que estábamos haciendo una conversación de algo y yo le estaba contando a ella a lo que nos había pasado recientemente este y pero no fue mi culpa no fue mi problema era problema de otra persona que pasaba que es verdad que estaba en mi ciclo de amistades le estaba contando ese problema y ella me dijo fíjate pero yo no necesito un psicólogo ella él no necesito un psicólogo tenía a ti y yo pero yo no puedo ser psicólogo entonces ella viene y me dice Manolo tú necesitas estudiar psicología para ser psicólogo y yo en mi cerebro y te voy a ver pero entendí lo que ella quiso decirle después porque cabrón es que lo que pasa es que como tú mira cabrón entonces una cosa sabes cuál es el superpoder de haber estado borderline pues cabrón ahora yo me pongo a pensar cabrón y la mayoría de las cosas que yo hice en el 2021 2022 eso fue un mani que empezó yo me fui full brote como que yo me puse a buscar información porque obviamente he buscado información de psicología y cuál le pendejas hacen y es como uno de mis nuevos pasatiempo es aprender más sobre the human mind porque yo mismo dije ok la única manera que yo voy a entender por qué yo hago estas imbecilidades es aprendiendo por qué pasa que estas imbecilidades y una vez aprendí por qué pasan estas imbecilidades pues si siento el impulso de que voy a hacer una imbecilidad me puedo parar a mí mismo antes de que pase y no lo dejo que se vaya por el boquete y descubrí cabrón descubrí esto va a ser bien jodido pero descubrí que cuando tú tienes la mentalidad de a mí me hablan como 30 mujeres pero hay una que no me hace caso y esa es la que yo quiero pues resulta que eso es un trauma por abandono de tu mamá y como tú sientes ese abandono de esa porque todos estos tipos te prestan atención y tu cerebro lo acepta pero el hecho de que ese no te hizo caso te trigger un trauma de abandono tú tratas a todo cojón de irte para que ella te haga caso tú no estás siendo un depredador tú estás haciendo el prey tú estás poniendo como que por favor hazme caso no es yo te quiero es por favor hazme caso cabrón eso está interesante cabrón qué bueno que hables de eso y cuando tú empiezas a analizar y tú haces oh shit y por eso es que de momento esa tipa que no te hace caso papi tú le compras cosas le llamas hace esfuerzo 300% y no es porque tú quieres eso es porque tú quieres que ella te quiera a ti cabrón eso es lo que está jodido de todo eso eso está bien jodido es la misma mierda que cuando un bebé le da la perreta porque quiere teta eso está cabrón porque Lele Pons eso fue algo no sé si sabes quién es esa muchacha sí 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 la de Guayna la de cabrón ella Guayna le pichó y ella dijo que qué cabrón y si tú oías la historia esa de ella es así super psycho se fue en un viaje hasta que le hizo caso papi pero al garete y llamaba gente y en las escenas ella mandaba texto como que dile que hables de mí o cosas así o sea cabrón eso está al garete cabrón si un hombre hace eso y lo cuenta públicamente a ese nivel cabrón jodido jodido cabrón jodido mira hay un texto que se fue viral que es de una chamaca que ella básicamente vio un tipo en el supermercado vio su tarjeta de de ATH ajá le apuntó el nombre lo buscó en Google encontró su Facebook encontró a su mamá y vio que la mamá iba para un club de libros ella se apuntó en el book club de la mamá del tipo buscó a la mamá se hizo amiga de la mamá y hizo que la mamá cuadrar un date entre ella y su hijo cabrón y la imbécil hizo un TikTok contándolo cabrón que cabrón tal garete y se fue a virar cabrón tú te imaginas ser ese tipo cuando alguien te diga pero tú sabes que el loco está cabrón que es ese tipo chinga cabrón ajá ese tipo no le va a importar que ella hizo eso eso es verdad porque esa es la pendeja cabrón pero cuando una tipa te empieza a chingar cabrón tú eso es otra pendeja cabrón a eso iba a ir ahora tu cuerpo tu cerebro se pone hay como las drogas porque tú estás chingando ayá y tú cabrón cabrón siempre recuerden gente los las 100 personas las 100 personas que van a poner esta mierda o como se sienta yo no sé siempre recuerden que los venados se ponen bellacos y cruzan la calle buscando chocha y los atropellan cabrón siempre recuerden que los venados los venados huyen los venados esquivan cosas los venados tienen un sistema de vigilancia cabrón que es bien difícil a pie tú puedes matar a un venado pero se ponen tan bellacos que no ven un jodido carro con luces y los atropellan que hace ruido que hace ruido que hace todo que el venado está evolutivamente creado para evitar ese papelón de que lo exploten y se mueve tan bellaco que pepichea todo va por ahí y los atropellan la bellaquera es tan poderosa cabrón cabrón y no es niña bellaquera cabrón es el jeho de químicos que vos da tu cerebro chinga reprodúcete y tú que se joda todo sentido como un cero wow sí es así y fíjate y eso es lo que estabas hablando de lo que tú haces por obtener tienes ese trauma quieres obtener esa persona que no te hace caso pues yo he visto eso a través de los años de que hay personas cabrón tuvieron una relación pasada bien jodida cabrón de que prendía es baratada emocionalmente jodida tóxico jodida pero me chinga me chinga bien cabrón ay yo no puedo salir de este tipo o esta tipa y es como que wow pero de repente tienen una relación sana paz armonía no la quieren no la quieren no y es como que pero por qué y es como que extraña extraña esa violencia ese hay algo traumático hay un hay un chip jodido en el cerebro de estas personas que es como que o quieren revivir no sé hay una adrenalina esa es la parte que todavía no he entendido y tengo que no sé estudiarlo un poquito más pero cabrón yo pienso que es o que lo que es lo que es un toxic bond es algo peor que el crack un toxic bond el mejor amor que existe en el mundo es el amor tóxico porque el tóxico es bien difícil y no es el mejor de que the best for you no para ti es mejor de que si tú eres un tóxico y tienes una relación tóxica con una tipa eso va a durar toda la vida cabrón si tú quieres porque no se van a dejar porque eso es peor que el crack porque el problema lo que pasa con esas relaciones esta es la dopamina aquí es normal una dieta recta lo que pasa con esas relaciones es que esas relaciones tú estás todo el tiempo en estrés tu cortisol está alto la dopamina la felicidad te baja te baja a nivel Dios te baja a nivel Dios entonces ¿qué pasa? tu cuerpo está deprived of dopamine tú viste un día bueno ese día bueno tu dopamina subió aquí y tú ves ese día bueno cabrón como si como si fuera lo mejor que te ha pasado en tu vida porque si te fijas si tu dopamina baseline está aquí está a la mitad de la pantalla está hasta la jaya y tienes un día cabrón hiciste esto un pico y tú quieres ese pico de nuevo pero cuando tu pico está acá abajo pues tu cuerpo está como que por favor yo necesito esto dame esto entonces ¿qué pasa? tú estás chasing ese pico de nuevo tú vas a aguantar esos 10 días de 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 abuso para tener un día bueno y después 10 días más de abuso y se convierte en un patrón jodido cabrón horrible cabrón eso es una mierda cabrón por eso es que es tan difícil dejarte de alguien con quien tú peleas todo el tiempo por eso es que es difícil porque ¿qué pasa? pelean 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 chingan wuuu después pelean 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 chingan wuuu y eso se convierte papi en una pendejada que dura años si no yo lo sé yo sé y he visto casos similares bien cercanos a mí toda nuestra vida cabrón tú ves eso si pero fíjate en el caso mío yo por lo menos yo siempre escogí la paz y yo dije no no yo no quiero revoluce esa mierda a mí no me gusta para el carajo esa pendeja estar peleando y dramas y salir a la calle y es incómodo cuando estás con tus amistades la gente después no quiere compartir contigo por los papelones y mierda y yo escogí paz y dije no para el carajo en mi vida yo quiero paz y si de momento como tú dijiste la línea aquí a mitad de pantalla todo está perfecto paz tranquilidad y si tengo unos picos de emociones como que wuuu pasó una actividad cabrón y fue genial pero siempre me mantengo estable balanceado y hay que saber que tú estás mentalmente bien y otra cosa es cabrón cuando tú como te digo mira la vida a veces yo siento que se lo hace como como celda cuando yo unlock un mapita que hace así cabrón cuando tú empiezas a ver gente que está alrededor tuyo y tú los veas normal y de momento tú los empiezas a ver diferentes y tú dices espérate 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 este cabrón está haciendo esto por esto este cabrón está haciendo esto por esto ahí que tú sabes que tú subiste el próximo nivel cabrón porque cuando tú empiezas a dar cuenta que la gente está que tú dices pero cabrón este cabrón está loco esto nunca va a funcionar como no se da cuenta y después tú pero este cabrón está esperando el tiempo ellos no están felices cabrón ahí es que tú hay que tú pasarte de porque cuando tú estás y lo ves normal ahí tú estás igual que ellos estás exactamente por esa razón por esa razón yo he notado tú yo he notado que tú has pasado por esto al igual que ellos que hemos ido subiendo o sea cambiando de círculo cambiando de grupo porque oye y es porque no es porque tú no quieras a estas personas no se trata de eso no se trata de eso es también porque tú has visto una conducta que se repite y se quedan estancados en este nivel y tú dices coña pero es que yo quiero ir más para allá arriba allá arriba se ve chévere eso que está pasando allá uno va modificando y adaptándose a diferentes grupos y personas cabrón y te afectan a tu vida de manera positiva o sea y yo estoy poquito a poco subiendo esa escalera y yo he visto que tú lo has hecho también yo te veo ahora con otro grupo de personas que son trabajadores emprendedores y te veo con ese codillo y te veo y tú como persona tú te ves más cabrón que hace 5 años atrás si no cabrón el dicho de los viejos de dime con quién andas y te diré quién eres es súper real cabrón y cabrón a veces también esa es la pendeja que a veces uno no sé cabrón esto es como el iceberg del cerebro está en tipo pero cabrón en resumida cuenta es bien jodido porque a veces uno tiene como que estos issues internos que uno compensa con un círculo de amistades que tú piensas que necesitas en ese momento pero no son gente que tú necesitas son gente que están como que cumpliendo de tu necesidad de ese momento y no significa que literalmente cuando tienes 20 años todo el mundo quiere janguer y qué sé yo pero cuando tienes 25 estás pasando en otra cosa y tienes que estar pasando otra cosa hay gente que siempre se queda en ese mismo nivel porque cabrón no es que no sea el más maduro ahora mismo pero es que el cerebro la mente la vida es por progreso cabrón y la gente se va y gente viene de momento y eso es totalmente normal cabrón esto es algo normal y pues literalmente si tú eres una persona dependiendo de donde tú te enfoques en tu vida lo que tú estés buscando el tipo de personas son las personas que vienen y pues cabrón por ejemplo pues yo casaría con cuantas tipas jodías cabrón y cuando tuve el diálogo ¿por qué me sigue pasando poco donde? bueno maybe si no saliera con tipas que pues no sé se meten padrino de coagón en el culo y hacen aquí oye cosas y no tienen ni trabajo pues maybe eso no pasaría cabrón y esa es la pendejada cabrón y cabrón y cuando tú empiezas a hañar con pan suceso el que tú ves no suceso pero cuando tú empiezas a hañar con gente que es como por ejemplo más cuidadosa con dinero hacen x oye cosas tienen x oye meta y después te empiezan a llamar tu mismo cerebro se acostumbra y después cuando te empiezan a llamar gente vieja con papelones entonces como que ay no es más tú ves los papelones los ves venir y tú haces no si déjalos allá la chapaca yo le voy a ir a pasca yo le voy a estar tranquilo y ver mis podcast de star talk exacto y me voy a ir a grace Tyson diciendo como nos vamos a morir en dos millones de años y para el carajo exacto bueno cabrón yo sé que tú tienes una cita ahora si yo tengo una cita de un minuto cabrón cabrón gracias por el rato gracias hermano chequeamos seguimos en el update trimestral en un par de eso mismo un par de meses dale 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 suave bye